Hola y bienvenido a otro video en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad vamos a continuar con otra pregunta de opción múltiple que nos dice Señale el antónimo de asentir Asentir pues es confirmar, asentir es aprobar, asentir es estar de acuerdo con, estar de acuerdo con algo O señalar o afirmar que alguien ha dicho o hecho algo Bueno, entonces asentir es una aprobación, asentir es confirmar, sí Asentir es verdadero, no, pero verdadero tampoco es falso, o sea, disculpe, verdadero tampoco es el antónimo Disentir en cambio es lo contrario de asentir, disentir significa no estar de acuerdo Mientras que asentir significa estar de acuerdo con algo, disentir es no estar de acuerdo con algo Esta sería la respuesta Asentir es afirmar, asentir es aprobar En este caso disentir sería el antónimo de asentir Espero que la pregunta y el video se hayan entendido Que sigas visitando el canal, que sigas encontrando más videos de tu preferencia Nos vemos en una próxima oportunidad Chau chau